Y adelantas sabiendo mi nombre, cada noche tengo uno distinto Y siguiendo la voz del instinto, me lanto a buscar Imagino preciosa que un hombre, algo más Un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto No quieres probar Vivo justo detrás de la esquina, no me acuerdo si tengo marido Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán Le solté al barmaní de propina, apuré la cerveza y un sorbo Acertó que en el templo del morbo, le puso a este bar, peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar Mientras un servidor, le levanta la falda a la luna Al llegar al portal nos buscamos, como dos estudiantes en celo Un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascensor No sirvió para el último gramo El cristal de su foto de boda No faltó ni el desfile de moda en ropa interior En mi casa no hay nada prohibido Pero no vayas a enamorarte Con el alba tendrás que marcharte Para no volver Olvidando que me has conocido Que una vez estuviste en mi cama Hay caprichos de amor que una dama No debe tener Peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Es mejor le pedir que te calles No me gusta invertir en quimeras Me han traído hasta aquí Tus caderas No tu corazón Y después Para que más detalle Ya sabéis Copas, risas, excesos Como van a caber tantos besos En una canción Volví al bar A la noche siguiente A brindar con su silla vacía Me pedí una cerveza bien fría Y entonces no sé Si soñé O era suya la ardiente Voz que me iba diciendo al oído Me moría de ganas Me moría de ganas herido De verte otra vez Peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Peor para el sol 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 Gracias por ver el video